Les cuento, les cuento un poquito el resumen del primer capítulo en el cual arrancamos una aventura que tenía pinta de ser muy bonita y terminó yéndose un poquito a la mierda con cosas que yo no tenía previstas pero que por supuesto acá estamos para jugar y no para limitarnos a lo obvio. Entonces, ¿de qué trata esta aventura? Esta aventura trata de un protagonista el cual interpretan ustedes. ¿Quién es el protagonista? Este señor de acá, un dracónido azul que ustedes desarrollaron en la historia la semana pasada y desarrollaron lo siguiente. Tienes una vida de ermitaño, te dedicas a viajar de un lugar a otro y no terminas de asentarte. En uno de estos viajes, a tu compañera, que es esta muchacha de acá, un insecto del desierto, exótico y venenoso, le picó y la sumergió en una enfermedad o en un veneno que no paró de estremecerla. Temblaba, temblaba, transpiraba, tenía fiebre y no podía moverse ni hablar. Así que rápidamente y con muchísima urgencia encaraste a un viajero del desierto que es este señor de acá. Que son los únicos que están preparados para atravesar este desierto peligrosísimo para que te llevara rápidamente con un curandero. Él te dijo que pensaba saber quién era la persona indicada y te llevó a un tipo que en efecto se le conoce como el curandero. El problema es que cuando llegaron te topaste con una verdad que no era tan bonita. El curandero, un hombre misterioso y a grandes luces un estafador. Te dijo que el veneno que corría por el cuerpo de tu amiga era tan único, tan extraño, que su antídoto era invaluable. Que él podía curarla, pero que no había forma en que nadie en todo este desierto tuviese el dinero suficiente para pagarlo. Pero te propuso un trato. Si él la curaba, vos te convertías en su esclavo y en su guardia por el resto de tu vida. Cuando habla de guardia te rememora a su guardia. Este tipo que te encontraste con el cual tuviste un pequeño encuentro cuerpo a cuerpo. Que te dijo que el curandero era el tipo que más seguro podía encargarse de enfermedades y venenos del desierto. Que nunca que le habían pedido un trabajo no lo había podido hacer. Y que él, al igual que te están proponiendo a vos, quedó en deuda por completo con el curandero. Tras haber tratado a un ser querido y ahora, desde hace muchos años, que vaga siguiéndolo y siendo su guardián. Pero, además de ser una deuda, el guardián está súper orgulloso de proteger a aquel hombre que considera un enviado de los dioses para defender y cuidar la vida en este lugar. Vos tomaste la decisión de que no ibas a seguir ese trato. Y ahí empezaron las cagadas. Y ahí empezaron los problemas. Porque tomaron la decisión de secuestrar al curandero, básicamente. Intimidarlo y obligarlo a que cure a tu amiga. ¿De qué manera? Bueno, te acercaste muy tranquilamente a él para darle la mano y cerrar el trato. Y en ese momento, te pusiste rápidamente en su espalda, le metiste una patada y le dijiste que o curaba a tu amiga o curaba a tu amiga. Por más que el guardián se intentó acercar, no tuvo forma porque tenías de rehén a su amo. Un crítico fue suficiente. Y el curandero aceptó. Metiéndose y sumergiéndose en un ritual de curación que hacía que tanto él como la muchacha quedasen inconscientes. ¿Qué ha hecho? Vamos a poner los inconscientes por acá. Inconsciente, inconsciente. ¿Cuál es el tema de esto? El tema es que el curandero, antes de meterse en este ritual, te dijo que era un ritual muy, muy sensible. Y que si se cortaba a la mitad, no había vuelta atrás. Así que, no tenían que haber interrupciones. Pero la subo. Y la peor de todas las interrupciones. Porque en el momento en el que comenzó el ritual, una flecha se clavó en el hombro del guardián, el cual gritó invasión. Y atrás del cual llegaron los soldados de la Trinidad. Un bicho monstruoso, con varios brazos, dos bocas, y un lucir espantoso, acompañado de estas criaturas, medio pájaro, dispuestos a emboscar este lugar. ¿Qué es lo que corre peligro? ¿Por qué la invasión se dio aquí? ¿Y qué busca esta gente? Será una pregunta. ¿Qué responderemos hoy? Además, este guardián, al cual amenazamos y pusimos en riesgo a aquel hombre que admira, ¿cooperará? ¿Los dejará pasar? ¿Luchará codo a codo con nosotros? ¿Evitará que el ritual se termine antes de tiempo? Esas son preguntas que vamos a hacer hoy. Pero para empezar, para que podamos empezar con esta aventura, yo tengo que saber que todos están listos. Yo tengo que saber que todos en este chat están preparados para recontragarrarse a piñas. Porque si no es así, no arranco. Así que, muchachos, ¿estamos listos? Vamos a ponerle la vida a esta gente. Tuki. Un escorpión. Dos escorpiones. Sí, capitán, estamos listos. Listo, máster. Pero voy a intentar escuchar el stream. Ok, está listo. Lo voy a interpretar como que está listo, Santiago. Muy bien, gente. Entonces. ¿Qué arranca esta mierda? A lo lejos, una gran tormenta se asoma. Pero parece que el temporal ya está acá. Una flecha atravesó el hombro de este guerrero, cuya arma no está en sus manos porque en un combate contra vos la lanzaste largos metros hacia afuera. No pueden salir de los límites de este refugio porque es lo único que evita que los peligros del desierto los embosquen, pero ahora los peligros están adentro. Muy bien. Gente, como les dije, este protagonista son ustedes y ustedes toman la decisión de qué es lo que quieren hacer. Actualmente este tipo parece estar apuntando con una ballesta mientras todos estos pajaritos avanzan cotorreando y gritando, apuntando a cada uno de los distintos objetivos. Uno de ellos tirándose al escorpión, dos de ellos avanzando de frente hacia el guardián y estos dos de acá abajo tirándose hacia el surcador. Yo les pregunto, muchachos, ¿qué hacemos? Y para empezar vamos a hacer una pool. ¿Qué hacemos? Como primera opción yo les voy a dar atacar, ayudar, básicamente ayudar al guardián. Atacar a estos dos que vienen de frente y encargarse de que no entren en la habitación. Otra opción, ir directamente con el jefe. No estoy seguro si vamos a llegar hasta él, pero podría ser una opción atacar directamente al grande. Por tercera opción, mantenernos en defensa y asegurarnos de que nadie entre en la casa en la cual están haciendo el ritual para curar a nuestra amiga. Comenzamos la pool y ustedes deciden. Si escriben uno en el chat, ayudan al guardián. Si escriben dos en el chat, van directamente al jefe. Si escriben tres en el chat, se mantienen en defensa. Ustedes decidirán y en cuanto a la mayor... Uf, uf. Ok, 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 ok. Creo que tenemos votación unánime. No, no hay ningún tipo de duda. Perfecto, perfecto, perfecto. Sin ningún tipo de duda, lo hacemos. Lo hacemos. No, y si no quieren dudar, adelante. Vas corriendo y salís directamente a enfrentarlos. En el momento en el que estos dos pájaros se les tiran al guardián, el cual está solo con un palo. Vos te tirás al frente, evitando que lo choquen. Y entre los dos empiezan entre golpe, picotazo. Y con el palo del guardián intenta sacarlos para adelante. Vamos a hacer un par de tiradas y vamos a ver qué tan bien sale. Empecemos con nuestros dos ataques de monje. Primer ataque. Ah, ya les digo. Tenemos que sacar un 11. Tenemos un más 5 al ataque, así que tenemos que sacar en realidad un 6. Esto tendría que ser bastante fácil. Vamos acá. Tenemos que sacar un 6. Gente, por favor. No empecemos así. No empecemos con una pifia, gente. Por Dios. No me la contés. Pifia se cancela el resto de ataques. Nos comemos una verga. En el momento en el que saltás, intentás tirarle una patada en el aire desde arriba, descendente a este cuervo, el cual cuando golpeas contra el suelo se mueve para el costado. Te mira fijo. Parece que son muy ágiles. Y en ese momento te devuelve un picotazo. Vamos a ver qué tal le sale. Ay, Dios mío. No puede ser. Dale. Y a él le sale un 16. No me jodas. No me jodas. A él le sale un puto 16. El cuervo tira un picotazo hacia adelante y te pega en un hombro haciéndote 4 puntos de vida. Y tienen multiataque, ¿no? Sí, tienen multiataque. Así que segundo ataque que va. La puta madre, boludo. Un puto pájaro nos va a bajar. No, 14 no nos da. Tira el segundo picotazo que pegás un salto justo en un último momento. El pájaro pasa de largo. Vamos a moverlo. El pájaro pasa de largo. Y vos caes en el suelo. Y ves como entre estos dos se están disputando más o menos el mismo combate. Voy a tirar un de 20. Si sacamos de 11 para arriba, gana el guardián. Si sacamos de 10 para abajo, gana el hook horror. Un de 20, muchachos. Vamos a ver qué tal sale esto. Y vamos a ver qué hacemos en nuestro otro turno. Hostia, pero qué mala suerte, boludo. No puede ser. No puede ser. Nos van a papear. Nos van a papear. Pero fuerte además. A ver. ¡No! El puto pájaro sacó un crítico. El puto pájaro sacó un crítico. Que nos están papeando. Que nos están papeando, gente. Cuando miras para atrás para ver cómo está el guardián. Ves como tira un golpe con su palo. Pero el pájaro tira un picotazo. Y le parte el palo a la mitad. Atravesándolo y pegándole en el pecho. Tirándolo hacia atrás contra la tienda. Y mirándote fijo a vos. Y empezando a acercarse. Vamos a ver cómo les va a estos muchachos de acá. El escorpión va a venir para acá. Y va a agarrarse a piñas. En este caso, con que saque un 6. Gana el escorpión. Un 15. Bien, 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 bien. Bien, el escorpión se lo va a papear. El escorpión se lo va a papear. Juraría que el sting hace como bastante daño. Así que voy a tirar el daño directo. De lo que le haría más o menos el escorpión. Bien, buen daño. Ok, el escorpión se lo mata a este. Bien, 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 bien. El escorpión se lo mata a este. Cuando se ve hacia atrás. Este escorpión enorme. Levanta una de sus pinzas. El pájaro salta para agarrarlo. Pero lo pincha en el aire. Lo aprieta y lo parte a la mitad directamente. Obviamente, este tipo ha muerto. Y vamos a ver esta parte de abajo. En este caso, 11 o más ganan los buenos. 10 o menos ganan los pájaros. Vamos a ver qué tal. No te lo puedo creer. Voy a tomar agua, gente. No te lo puedo creer. Uno de los pájaros le salta encima al surcador. Empezando a picotearle la cabeza. Mientras el otro le molesta al cangrejo que estaba arriba. Y le van a hacer daño. Siendo sincero, no puedo creer esto. 8 de daño para el surcador. 8 de daño para el escorpión. Y empezamos bastante mal. Muchachos. Volvemos. Ah, no. Le toca a este tipo que tiene, atentos. 3 ataques. El tipo este viendo que rompieron a uno de sus pájaros. Pero que los otros están bastante bien. Observa. Hace un río y una especie de quejido que suena como... Levanta una de sus ballestas. Y apunta. Va a hacer 3 ataques. Y va a atacar directamente a este escorpión. Vamos a ver qué tal le sale. Actualmente lo ve como el mayor problema. Así que... Un ataque por acá. Un 9. Creo que le da por el escorpión. No, no le da. Otro ataque por acá. Un 14. Eso sí le va a dar. Otro ataque por acá. Un 13. Ok. Solo le da uno de los ataques. Ven como el escorpión empieza a avanzar contra él. Él le dispara. Pa, pa, pa. Le dispara 3 ballestazos. Dos de los cuales le pegan en la coraza y no permiten atravesar. Pero uno se le clava en uno de los ojos al escorpión. Que se queda un poco pelotudeado acá. Pero sigue avanzando hacia él. A lo que él va a dar un par de pasos hacia atrás. Bien, gente. Escuchen. No estuvo tan mal este turno. Vuelvo a darles la opción de decidir. Pero antes de decidir, les permito un ratito de que me planteen opciones. Si a alguno se le ocurre una idea, una estrategia clave, una forma de resolver esto que no sea simplemente atacando o viendo a quién nos enfocamos, adelante. La situación es la siguiente. Estos dos pájaros nos quieren agarrar a piñas a nosotros. El cangrejo parecería estar encargándose temporalmente del bicho este. Mientras que el surcador la está pasando bastante mal. Podemos simplemente tomar la decisión de a quién atacar. O si tienen alguna idea, alguna estrategia, alguna forma de resolver esto de la forma más creativa posible. Yo los escucho mientras tomo agüita. Nos están papeando, eh. Y esto es el primero recién de los combates. Me parece que vamos... Me parece que vamos con la pull. ¿Qué hacemos? Primera opción. Nos sacamos a los que tenemos de encima. Segunda opción. Acompañamos al escorpión. Es decir, el de arriba. Tercera opción. Tercera opción. Salvamos. Vamos al surcador. Les recuerdo que el surcador es la persona que nos trajo hacia acá. Y por ende, la única que nos puede sacar. Así que puede ser una gran opción. Pero también es verdad que si no salimos migos, no hay forma de hacer nada. Usar la arena para ocultarse. ¿Cómo que usar la arena para ocultarse? Tenés dos tipos encima. No tenés chance de ocultarse. Si somos nivel 3, podemos desengancharnos con un punto de aquí e ir por el jefe con el escorpión. Ok, esa es buena. Esa es buena. Entonces vota al 2. Si votas al 2, podemos hacer eso, de hecho. Sí, 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 sí. 2, 2. Bien, bien, bien. Hay que desempatar. A ver qué votan. Ok. Quieren acompañar al escorpión. Quieren ir directo con el jefe. Vamos con el jefe directo. Vamos directo con el jefe. Muy bien, muy bien. Con el jefe nomás. Mirás alrededor tuyo. Tenés estos dos pajarracos que están girando a tu alrededor. Pero mirás al escorpión y te das cuenta que la mejor opción siempre, o a veces, en la mayoría de los casos, es ir con el jefe. Así que, en efecto, gastamos uno de nuestros puntos de aquí para meter esto. Para meter Step of the Wind. Gastando uno de nuestros puntos de aquí. Nos queda solo un punto de aquí. Y en ese momento salimos disparados directamente hacia el jefe. Vamos corriendo, corriendo, corriendo. Vamos a tirar unas acrobacias. A ver si podemos ponernos a Mele. Uy. Vamos a tirar acrobacias. Si sacamos un... ¿Cuánto puede ser? Si sacamos un 14, teniendo el más 5. O sea, si sacamos un 11. Llegamos. Vamos. Bien, 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 bien. Mientras vamos avanzando, para acelerar mucho más, pegás un salto. De hecho, vamos a hacer esto. Mientras vas avanzando, venís hasta acá. Pegás un salto. Te paras encima de la pinza del cangrejo. Lo mirás al tipo este que te apunta con la ballesta. Saltás en el aire dando varios giros. Los disparos de la ballesta del tipo te pasan por abajo. Y a último momento le caes encima directamente en la cabeza. Y vamos a meterle tremendo piñón. Vamos a meterle tremenda piña. Vamos a completar el anterior. Vamos a tirar... 9. 14. Este tipo tiene 15 de clase de armadura. No me la contés. Uno de los brazos que tiene en la espalda. Saca un escudo. Lo pone por encima y le pegás a ese. Rebotando un poco para atrás. Ay, la puta madre. Cayendo justo al lado de él. El cual te mira y te va a intentar hacer 3 ataques también. Ay, 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 ay. Ya usamos la bonus, así que no podemos pegarle de nuevo. Pero espero sobrevivamos a estos 3 ataques. Uno con este. ¿Por qué los enemigos hacen las mejores tiradas de la historia? ¿Alguien me lo puede explicar? ¡Siete de vida! ¡Siete de vida! ¡No se están rompiendo el horto, gente! ¡No se están rompiendo el horto! El escorpión claramente va a seguir su camino. Así que va a venir directamente. Si llega con su movimiento. Si llega con su movimiento. Lo cual significa que no vamos a ser el único problema de este tipo. Va a ponerse como por acá. Así que el tipo viendo que vos no le estás haciendo daño. Pero que el escorpión gigante se está acercando. Y por salvarnos la vida nada más, gente. Le voy a tirar 2 ataques al puto escorpión. Pero si le pego los dos, no llega el escorpión. No le pego los dos. Le pego uno solo. 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 Bien, 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 bien. Le va a hacer un poco de daño el escorpión. O sea, 4. 4. Pero el escorpión llega hasta acá. A mitad de camino se come otro flechazo. Pero levanta la pinza. Y le va a meter tremenda piña al muchacho. Vamos con el escorpioncito. Por favor, escorpión, te pido. Métele una buena piña. Tengo que acercarme. Ahí está. Por favor, escorpioncito. Por favor, te lo pido. Sacame una buena tirada. ¡Bien! Así sí, escorpión. ¡Carajo! Bien, 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 bien. Ok, 9 de vida le acaba de bajar. ¡Uh! ¡Uh! ¡Uf! Ok. Ok. El escorpión llega. Le tira un pinzazo. Le agarra el brazo con el que tenía agarrada la ballesta. Y se lo arranca directamente hacia arriba. A lo que el bicho intenta salir corriendo. Es nuestro momento, gente. Tiene 4 de vida. Si le damos un buen ataque de oportunidad, lo hacemos pinga. Por favor. Por favor, te lo pido. Un buen ataque de oportunidad, no pido más. Un buen ataque de oportunidad, no pido más. No les pido más, gente. Estoy como a ponerme a melee. Ahí lo modo, ¿no? Es nada más para que me permita hacer la tirada de ataque. ¡Sí! ¡Sí! 4 de vida. Por favor, tenemos que bajarle 4 de vida nada más. ¡Vamos! Un 2 más 3 del daño, 5 de vida. ¡Let's go! Ok. Tomamos una buena decisión en venir a buscar a este tipo. Tomamos una buena decisión. En el momento en el que le arrancan el brazo, intenta irse. Y en ese momento te tiras hacia atrás con tu pierna. Y cuando está al borde de caerse, lo mirás. Una frase épica, gente. El primero que me tire la frase más épica en el chat para acabar con este adefesio. La leo. La leo y será lo que diga el prota. ¿Qué frase épica? Frase épica, frase épica. A ver. A ver. Momento frase épica. Ah, qué bien que salió esto. Al fin salió bien algo. Ok. Esa me gusta. Me gusta la de Clint con Lore. Lo mirás y le decís. La Trinidad nunca podrá con nosotros. Y le pegas un golpe en el estómago. El tipo escupe saliendo un par de metros hacia arriba. Pegas un salto, das un par de vueltas. Y cuando está por caer en el suelo, lo mirás nuevamente. Necesitas una mano. Y le pegas una segunda patada en la espalda, golpeándolo contra la arena. Y durmiéndolo a este tipo. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver cómo salen las cosas acá. Vamos a ver cómo salen las cosas acá. Porque a este tipo lo van a arrinconar y le van a meter 18 ataques. Esto es. Para que este tipo se salve, tiene que sacar un 16. Porque si no, se va a comer un montón de daño. 16. ¡Uy! ¡Qué bárbaro este tipo! Cómo están empezando a salir las cosas bien. Agarra nada más la mitad del palo que tenía. Y le pone el palo en el pico a uno de los bichos. Agarrándolo y tirándolo hacia el otro. Reboleándolo. Chocando a ambos. Y golpeándose y saliendo volando hacia atrás. Poniéndose en la puerta y diciendo. Este lugar, como lo dije anteriormente. Es. Mi. Lugar. Y aquí defiendo yo. Y se para firme para no dejar que entre nadie a su tienda. Vamos a ver qué tan bien le sale a este. Que también tiene que sacar un 16. 26. ¡Uh! ¡Uh! Esto es un montón de daño. ¡Uh! Esto es un montón de daño. ¡Uh! Esto es un montón de daño para el surcador. ¡Uy! El surcador la va a comer. 24, gente. 24. A 8 de vida. A 8 de vida. Los pájaros se le suben encima. El surcador es un hombre de los viajes. Más no del combate. Se le suben encima. Le agarran de la ropa y le tironean. Le pican en el estómago. Y le golpean. Y además su escorpión tampoco está dispuesto para el combate. Está hecho para las caminatas largas. Así que estando en su espalda no puede hacer nada. No puede utilizar su aguijón. Porque está su dueño encima. Así que ahora mismo está indefenso. El surcador está siendo apalizado por completo. Gente. ¿Qué hacemos? El surcador está al borde de quedarla. Y también les digo una cosa. Este escorpión de acá. No es nuestro aliado. Muchachos. Podemos usar un punto de aquí más. Para intentar alejarnos. Y salvar al surcador. O podemos plantarle cara. No gastar aquí. Y jugárnosla. A una tirada de intimidación. Para sacarnos de encima este tipo. ¿Qué hacen con el escorpión? La segura. Pero gastando todos nuestros puntos de aquí que nos quedan. Para poder destrabarnos. Destrabarse. Entre paréntesis. Gastar aquí. O intimidar. Jugándola a una tirada. Y si sale mal. Nos vamos a comer un aguijonazo. No tenemos subclase todavía. Complicado. Porque no tenemos muy buen carisma como para intimidar. No, 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 no. Es momento del hack y del conquistador. Vale. Aprovecho esta mientras votan. Para avisar para los que no sepan. Este mensajito que tenemos abajo a la izquierda. Que es cómo participar mediante bits. Que sepan que con bits pueden invocar. O crear cosas en la misma aventura. Sin ir más lejos. El día de ayer cuando estábamos peleando contra el guerrero. En un momento invocaron al mismísimo Zafa. Que apareció en medio del combate. Lanzó una bola de fuego. Le rompió la espada al guerrero. Y por eso es que ahora mismo está peleando con un palo. Así que que sepan que por un bit. Creo que por 10 bits, perdón. Pueden sumar un más uno o un menos uno a la próxima tirada. Además con 100 bits pueden invocar un objeto o personaje en la escena. El que quieran. Y por último con 500 pueden simplemente ser el master y decidir qué ocurre. Muy bien. Parece que quieren ir a la segura. Y si quieren ir a la segura, vamos a la segura. A la segura. Donde están los ricos del chat cuando se necesita. Gastando nuestro último punto de aquí para hacer Step of Wind. Nos movemos rápidamente hacia el surcador. Pegamos un salto nuevamente. Y nos tiramos contra estas dos criaturas. Intentando golpear a una de ellas con toda nuestra fuerza. Vamos a ver si nos sale bien. Por favor, te lo pido. Un buen ataque. Un buen ataque te pido. Para primero vamos a hacer el ataque del surcador. Que cuando ve que estás viniendo, sabe que tiene compañero. Así que va a intentar hacer un ataque con una short sword que tiene en su mano. Vamos surcador. Todo tuyo surcador. Sí, surcador. Sí, carajo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buen daño, buen daño, buen daño el surcador. 6 de vida. El surcador pega un espadazo y le golpea en el pecho a esta criatura sacándosela un poco de encima. Y nosotros damos un salto. El surcador nos da la espalda confiados que vamos a sacárselo de encima. Y veamos si podemos llenar esa confianza. Vamos. Un arma de strike. Vamos nomás. Confío. ¿14 da? Sí, sí que da. Sí que da, sí que da, sí que da, sí que da. Bien, 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 bien. 14 da, 14 da, 14 da. Ok, ok, ok. Me asusté, me asusté porque fue una tirada muy baja. Ok, 4 de vida. Ok, 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 ok. Le pegás una patada. Este frame, quiero que sepan que este frame es particularmente épico. Vamos a detallarlo bien. Porque el surcador viendo para un lado, viendo para el otro, en el momento en el que vos saltás, dando piruetas, te mira, se entienden, saca la espada de su espalda y se ve en cámara lenta como él saca la espada, mira hacia el costado y vos caes del otro lado. Y los dos pájaros que estaban a punto de emboscarlo, sale uno disparado por una patada tuya, el otro que es golpeado por la espada y se va para el costado, vos caes encima del escorpión, te parás, los ven que los están rodeando, ves que estos dos están empezando a avanzar hacia acá. Y te pregunto, ahora mismo tenés tres opciones, porque este escorpión está empezando a avanzar y no estás seguro si estás yendo hacia la casa o hacia vos. Entonces, nos quedamos con el surcador para golpearlos a estos dos que nos quedan, que van a atacarnos. Nosotros ayudamos al guardián que es el que está protegiendo al filán a nuestra compañera que todavía está en el ritual o intentamos atacar el escorpión para sacarnos de dudas. El escorpión podría ir claramente a defender a su amo o a atacarnos a nosotros, eso no lo sabemos. Vamos con la quest, o sea, con la pull. ¿Qué hacemos? Como les dije, mantenernos, vencer a los que nos rodean, vencer a los que nos rodean, ayudar al guardián o intimidar barra atacar al escorpión. Tuqui. Let's go. Vamos con la pull. Vamos con la pull. Y quizás con esto resolvemos el combate, ¿eh? Unas buenas tiradas y con esto resolvemos el combate fácil. Uy, medio peleado, medio peleado. Vencer a los que rodean parece ser la opción más valorada. Espero que eso no cause que los pájaros terminen entrando en la tienda. E interrumpiendo el ritual. Vamos a comprobarlo. Los pájaros vuelven a ir hacia adelante, hacia nosotros, uno contra nosotros, el otro contra el surcador. Y en ese momento, para hacerlo todavía más anime y todavía más épico, vos le pegás primero un golpe a este. Vamos a tirar primero el golpe. Golpe. Vamos, tenemos que sacar como un 6, me parece. Bien, 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 bien. Ok, tengo una idea que puede estar, puede estar muy graciosa. Le hacemos 4 de daño a este, vango. En el momento en el que viene este, este pájaro, se te tira encima a vos, le pegás una patada hacia arriba, sale un par de metros hacia arriba, y cuando está cayendo le agarrás del codo al surcador, porque este tiene más vida y vos haces más daño. Así que lo mueves al surcador hacia acá, vos te mueves para el otro lado, el surcador, cuando el pájaro está cayendo en el aire, le va a meter una piña. Vamos, surcador, por favor, por favor. Bien, surcador, carajo. Ok, ok, así sí, así sí. Cuando está cayendo el pájaro después de tu golpe, el surcador llega, le mete un corte de arriba abajo, partiéndolo a la mitad, y vos que te giraste hacia atrás, tenés todavía tu segundo ataque. Así que, vamos a darle. ¿Confiamos? Tenemos que no solo pegarle el ataque, sino sacar un 2 en el dado de daño. Tiene 5 de vida este señor. ¿Confiamos? Yo confío. No sé ustedes, pero yo confío. Vamos. Adelante. Sí, le da, le da, le da, le da, es un 12, es un 12, es un 12. Vamos con el daño. A su puta casa. A su puta casa. 7 de daño. Uf, lo vuelvo a narrar por si alguno se lo perdió. Este pájaro estaba acá, este pájaro estaba acá, nosotros estábamos de este lado, el surcador de este, cuando el pájaro vino hacia nosotros, le pegamos una patada hacia arriba, y en ese momento, mientras el coso estaba en el aire, este se acercaba, le agarramos del hombro al surcador, lo tiramos para este lado, el surcador le dio un corte mientras caía el pájaro al que golpeamos, y con el impulso de haber movido al surcador, le metemos un patadón a este, sacándolo volando, este se corta en trocitos, y de esa manera salimos exitosos de este enfrentamiento. Vamos a ver que tan bien le sale a este tipo que está intentando defender para que no entren, un 16 de nuevo tiene que sacar, y si no va a comer un montón de daño. Uy, no, no me hagas esto, no me lo dejes tan cerca, un 16 te pedí, me sacaste un 15. Voy a bajar un poco el daño que recibiría, recibiría 4 de 4 más 4, en este caso va a recibir 3 de 4 más 3. 10 de vida, y aguanta, 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 se tira un par de pasos hacia atrás intentando retener a los pájaros que intentan entrar con toda la fuerza, sigue aguantando, sigue aguantando, y muchachos, les tengo una buena noticia, les tengo una buena noticia. Hemos conseguido aguantar la cantidad de turnos necesarios, porque mientras el guardián retiene a estos pájaros, uno con un brazo, el otro con el otro, para que no entran, mientras intenta avanzar hacia adelante, un paso a la vez, de pronto los pájaros le intentan golpear, en el momento en el que intentan golpearlo, de pronto, dos flechas, una para cada pájaro, se insertan en sus cabezas, tirándolos para atrás, muertos, ambos. ¿Saben por qué? Porque la arquera ha despertado, y cuando se ve hacia arriba, vemos a nuestra compañera, de pie, con un arco larguísimo, el cual parece estar cargado de energía, apuntando, baja el arco, no mira, no sé, de qué se trata esta situación, pero ese hombre me estaba defendiendo, y no voy a permitir que un hombre me defienda. Muchachos, it's alive! les presento a su compañera, la arquera, que nos acompañó durante toda nuestra vida, y que hemos podido curar. ¿Qué hacen? Salen corriendo a saludarla, se quedan a esperarla, intentan atacar al guardián. ¿Qué es lo que hacen, gente? Les recuerdo que todavía, tanto el guardián, como el curandero, no son de nuestro equipo. Les recuerdo que los obligamos a curarla. ¿Qué hacemos? En el momento en el que la mirás, los ojos se te iluminan un poco, el corazón se te acelera, porque lo conseguiste. Después de haber recorrido horas por este desierto, después de haberte sometido a amenazar a un curandero, y haber enfrentado sus amenazas, ella, está despierta. Empezas a bajar poco a poco, del escorpión, caminando hacia adelante, para darte el encuentro. El peligro cesó, o quizás todavía no. En este momento, gente, van a tener una conversación libre, en la cual pueden hablar con el guardián, que por más de que lo hayan salvado, y por más de que ella no lo sepa, la tiene bajo sus aposentos. Y está entre vos y ella. Así que, gente, el guardián los observa desde dentro de su casco, desde dentro de su casco. Y sabes que no está muy decidido a dejarte pasar. Conversación libre. En este punto, ustedes, desde el chat, son el protagonista. Lo que digan, será lo que diga el protagonista, y en caso de que un mensaje refiera a intentar convencerle, por ejemplo, se tirará persuasión. En caso de que un mensaje intente intimidarle, se tirará intimidación, entre otras cosas. Entonces, lo primero que haces es hacer mención mirando sus heridas a que te debe una. el guerrero se pone de pie, te mira fijo. La única deuda que tengo es con el curandero. Así que creo que estás muy equivocado si piensas que estoy en deuda contigo. Ya no quedan enemigos. Aparentemente eran todos. Parece que fue una simple emboscada o un intento de ataque. Deberemos quedarnos alertas o deberán irse si no quieren empezar un combate y que nosotros seamos enemigos. Estoy seguro de que no ha terminado, pero no estoy muy convencido de que tengamos que seguir siendo aliados por el momento. Voy a hacer una tirada de persuasión por todo lo que dijeron. a ver que también sale. Tenemos que sacar un 14 en el lado. Ok. Cuando haces hincapié en que no son de la Trinidad porque claramente fueron atacados por ellos, le mostrás tus propias heridas, que estás mucho peor que él, está claro que no son de la Trinidad. y por eso por eso y en ese momento da un paso al costado, le hace una seña a la chica y le permite salir. Todavía está un poco estuñada, como un poco confundida, tal vez incluso medio tropezándose, pero le hace un abrazo fuerte, un abrazo que extrañabas hace mucho y mientras terminan de abrazarse el guardiante mira. El curandero hizo su parte. Bienvenido, gracias Dani por toda esta gentecita, bienvenido gente, estamos jugando una partida en la que ustedes son los protagonistas, así que pónganse cómodos y ya, 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 ya mismo les doy contexto. Ahora mismo todo lo que se diga en el chat será lo que diga este bello protagonista de aquí, así que pónganse cómodos, hermosos, y muchas gracias Dani. Bien, el guardián la dejaría ir después de haberla curado, agarrarías a tu compañera y podrían retirarse tranquilos, pero todavía el combate no terminó, estás muy seguro de que si bien estas águilas atacaron de cualquier lado y las pudieron derrotar a todas, de algún lado tuvieron que venir y es muy posible que todavía no haya terminado. Muy bien, aprovechando que vino gente, les renuevo las reglas y de qué se trata esta aventura, si les parece. Les doy un poco de contexto rápido a todos, así estamos en la misma página, lindos. La situación es la siguiente, ustedes, la campaña es con el chat, o sea, el chat es el único protagonista, el chat es el único jugador, yo solo mastero y ustedes desde rolear a través del personaje mediante mensajitos en el chat hasta tomar decisiones con encuestas van a ir jugando con él. Entonces, ustedes son este muchacho de acá que llegó viajando por el desierto en búsqueda de una cura porque su compañera que es esta señora de acá había recibido la picadura de una criatura bastante exótica. Llegaron a un lugar buscando a un curandero que los acompañó un señor que es un viajero del desierto que es este señor de acá, el surcador. Llegando, se cruzaron con un curandero el cual les dijo que si bien se podía curar era una cura demasiado demasiado costosa y que el trato era que ustedes se convirtiesen en su esclavo a cambio de curarla que era este señor de acá. ¿Qué pasó? Ustedes le dijeron ni pija, o sea, le dijeron yo esclavo tuyo, no, la verga. Entonces, se hicieron pasar como que iban a aceptar el trato y en el momento en el que les dio la mano lo secuestraron, lo tiraron al suelo y le dijeron mira flaco, o curás a mi amiga o te recontra cago a trompadas. Hubiese sido un problema que él tenga a este guardia de acá si no fuese porque realmente sacaron un crítico y lo intimidaron suficiente como para que el curandero diga ok, ok, está bien, sí, los curo, los curo, los curo. Entonces, el curandero empezó a curar a la chica pero justo cuando estaba haciendo el ritual de curación cayeron estas criaturitas que empezaron a pelear. Recién, recién acabamos de terminar ese combate, pudieron derribar a todas las criaturas contra las cuales tuvieron que pelear codo a codo con el guardián del curandero y ya se terminó el ritual, ya curaron a su amiga pero saben que quizás sigan apareciendo o que quizás este ataque no era azaroso así que quizás quizás todavía están en peligro. ¿Qué es lo que está en peligro? Esto. En este desierto hay una tormenta que azota todos los lugares y que es brutalmente peligrosa y que la única forma de salvarse de ella es con estos refugios que son una especie de domos de energía que se crean a partir de una esferita de poder llamada Mithalar. Actualmente están en una de ellas. Suponen que este ataque se trataba de eso pero por ahora podemos descansar. Actualmente te juntaste nuevamente con el surcador a lomos de su escorpión con tu compañera dejándola descansar un poco ya que ella estuvo durante muchísimas horas con esta fiebre con este dolor y prácticamente inconsciente después de haber sido picada y ahora después de tanto tiempo está empezando a recobrar el sentido. Así que si les parece vamos a hacer una escena libre de roleo con su compañera. En este punto prácticamente todo lo que digan en el chat es lo que le va a decir el protagonista a su compañera. Vamos a quitarle al surcador de la escena nada más para que quede más lindo pero actualmente ella está medio atontada intentando recuperarse y pueden charlar pueden conversarle y pueden decir un poquito volver a entrarle en contexto exactamente igual que lo hice yo o pueden decirle cualquier otra cosa lo que guste. Así que escena libre lo que sea que quieran decirle díganlo en el chat. Sobre la pregunta de Telcris ¿tenemos manera de curarnos? Sí, de hecho ella puede curarnos pero todavía está medio tontada así que si quieren que les cure también se lo pueden mencionar. Cuando le decís lo de ir a ver al curandero para seguir con las curas ella agarrándose un poco la cabeza te dice ¿curandero? ¿qué es? ¿qué curandero? ¿qué? Todavía estoy un poco mareada ¿qué ocurrió exactamente aquí? Al momento en el que ella dice esas palabras no puedes evitar decirle lo mucho que la extrañaste a lo que sonrió un poco y ella te dice extrañar siendo sincera para mí fue hace un par de minutos cuando estábamos peleando con ese insecto enorme supongo que es producto de la picadura ¿no? le agarrás un poco el brazo en el cual le habían picado que todavía tiene dos agujeros de esa mordida y cuando la mirás viendo que ya está recuperada le volvés a insistir en que te alegra muchísimo que esté mejor le preguntás cómo se encuentra a lo que ella cerrando un poco los ojos con fuerza se podría decir que bien lo cierto es que siento como si por todo mi cuerpo hubiesen metido agua hasta que explotase y es una sensación muy rara las venas mis músculos se sienten demasiado llenos no estoy débil pero sí resentida esto fue obviamente jodido ok en el momento en el que le decís que estuvo jodido y que necesitás su ayuda le contás un poco todo el contexto al respecto de lo que acaba de ocurrir del ataque del refugio le das un poco todo el escenario en el cual se encuentran ella está un poco sorprendida me estás diciendo me estás diciendo que atravesaste el desierto a lomos de un escorpión ayudándote de un surcador con lo caro que significa eso y después amenazaste a un curandero y lo golpeaste con tal de que me cure sí sí deberías aprovechar que no estoy tan violenta ahora porque todavía me duele un poco el cuerpo pero espérate a que me recupere y vamos a tener que hablar seriamente sobre lo de amenazar gente por el desierto te cubrís un poco el rostro de la pena sabes que te mandaste cagadas y de hecho no te reconoces del todo en eso vos siempre fuiste una persona bastante legal pero hubo algo hubo algo distinto y es que estaba en juego tu amiga estabas apurado estabas inquieto no tenías forma de decir simplemente no podías permitir que pase un segundo más en peligro y le preguntás si hubiese hecho lo mismo por vos a lo que ella saca su espada de la espalda ahora que lo decís si me tengo que poner en tus zapatos en una situación como esa lo más probable es que yo hubiese matado al guardia y le hubiese terminado cortando algunos dedos al curandero antes incluso de que me ofrezca cualquier cosa así que no está mal ok te argumentas diciendo que el fin justifica los medios que era lo que tenías que hacer y que simplemente la situación se te salió de las manos además que sos otra persona cuando se trata de un ser amado a lo que ella te mira no reconocía esa faceta de ti te tenía más como un tranquilo monje que le gustaba hacer las paces no está mal no te voy a mentir me gusta un poco y cuando dice eso de pronto tres sombras salen despedidas del cielo directamente hacia el suelo golpeando con muchísima fuerza las arenas y arremolinando un montón de polvo alrededor vamos a poner esto después de que caigan ves como brotan tres personas una detrás del surcador otra detrás del guardián y una tercera que no sabes exactamente donde cayó pero que seguramente fue justo donde estaba el curandero las tres víctimas un poco confundidas antes de poder darse vuelta y ver lo que tenían en sus espaldas sienten como les ponen dos dedos en la frente se tapan los ojos y dicen susurran unas palabras de un lenguaje antiguo lo cual tras aparecer una runa en su cara los tres a la vez quedan dormidos las personas estas que aparecieron de las sombras como si fuesen proyectiles en el suelo parecerían sacerdotes hay una energía oscura y una sensación rara pero ni siquiera te miran ni siquiera te observan y viendo que acaban de dormir a todos lo que sigue es que levantan la mano y escuchas como el de la izquierda el que está más cerca a vos susurrando voy a quitar estos que me molestan un poco dice esto fue bastante más sencillo cultos matenlos y la mano se le vuelve brutalmente negra y empieza a acercarse al cuerpo en este caso del surcador que ahora mismo está dormido gente tenemos tres personas a las cuales podemos socorrer pero la pregunta más importante es vamos a ir nosotros hacia uno y nuestra compañera otro o vamos a ir juntos esto es una mirada una sola mirada que dice si vamos juntos o nos separamos claramente si vamos juntos significa que vamos a ser mucho más eficientes pero si nos separamos podemos abarcar mucho más terreno y no sabemos si esta mano oscura podría llegar a matar a una de las personas si escriben uno en el chat vamos juntos si escriben dos en el chat nos separamos voten 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 y vemos como se resuelve la mirada entre ustedes y su compañera unánime veo un voto unánime estoy viendo una votación unánime magnífico 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 juntos no hay forma en que esa mirada se tiñe de otra cosa claramente acabas de casi perderla y sabes que no lo querés hacer nunca más así que se miran los dos se hacen que si con la cara y a quien salvamos salvamos primero de hecho ya tengo esto hecho así que a quien salvamos primero primero al surcador aquella persona que tiene la capacidad de llevarnos y traernos de un lado del desierto y sin la cual seguramente no podríamos escapar de acá al guardián un tipo que no tiene nada que ver en esta revuelta y que al igual que nosotros quedó atado a un hombre que le salvó la vida un simple defensor o intentamos llegar al curandero aquel que seguramente tenga en su poder muchísimas más ayudas que cualquier otro con la capacidad de curarnos a nosotros o curar a cualquier persona ustedes decían gente surcador guardián curandero sepárense separarse son los padres no nahuel no digas eso vale mientras van votando les recuerdo una cosita para los que rellenciaron y es que si quieren interactuar más profundamente con esta aventura pueden hacerlo mediante bits como ven abajo a la izquierda tienen un mensajito que especifica que con 10 100 o 500 bits pueden participar de formas más profundas en la aventura con 10 bits pueden ayudar es decir darle un más uno a cualquier personaje o un menos uno a cualquiera con 100 pueden invocar un objeto o personaje en la escena el que sea y con 500 pueden literalmente ser el DM en una frase así que mientras van votando y mientras yo saco la gata que me está rompiendo las bolas terminamos bien veo que hay más cariño por el surcador que por cualquier otro veo que el guardián tenía un poquito de cariño ahí hay un par de personas que querían salvar el guardián esperemos llegar a tiempo pero imagino que el surcador va a ser nuestro principal objetivo y por qué no un canje de zafa points que tenga por tener 10.000 zafa points para lo mismo podría estar podría estar bien lo podemos sumar después bien en el momento en el que vemos que este tipo levanta la mano e intenta ponérsela en la cara al surcador para aniquilarlo con una energía caótica nuestra compañera saca el arco pone una flecha que empieza a generar rayos y nosotros pegamos un salto directamente hacia él vamos a hacerle nuestros dos ataques respectivos de monje y cuánto tenemos que quitarle bueno 13 de clase armadura tenemos que sacar un 8 tenemos que sacar un 8 con alguno de los dos ataques vamos nomás primer ataque un 8 ok buen ataque buen ataque vamos con el segundo si 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 así así si no como antes que empezamos con una puta pifia así si ok voy a tirar los dos daños juntos muy bien muy bien muy bien muy bien pegamos un salto directamente hacia él y desde arriba hacia abajo pegamos una patada en la mano en la cual estaba intentando dañar a nuestro compañero 9 puntos de vida que le bajamos y a la vez que nosotros le pegamos esa patada en la mano para sacársela de encima viene una flecha directamente hacia él y vamos a ver si les pega nuestra compañera nuestra compañera también tiene que sacar un 8 un 19 pero como como metemos gente como metemos ay dios mío vamos a ver el daño que le hace esto es más 5 6 de vida ah 6 de vida en el momento en el que nuestra compañera le pega el flechazo se le clava en el hombro sale un par de metros hacia atrás este tipo sale un par de metros hacia atrás arrastrándose por las arenas levanta la cabeza hacia nosotros nos mira quien se supone que son ustedes y en ese momento la flecha eléctrica de nuestro compañera le intenta mantener paralizado y vamos a hacer una salvación de fuerza de este señor y si no salva se queda ay salvó en el momento en que la energía se atraviesa por todo su cuerpo se quita la flecha de encima nos mira empieza a cargar energía en sus manos nuevamente y nos apunta vuelvo a preguntarles ah no para vamos a ver que pasa en el resto de los lugares vamos a ver que pasa acá porque este tipo le va a pegar a nuestro pana con muchísima ventaja en su mano y este de acá esto es un inflict blows esto va a doler disadvantage perdón tiré con desventaja era con ventaja esto es un 16 le va a dar le va a dar le va a dar le va a dar es daño crítico porque está dormido hostia hostia no me jodan 32 de vida y tiene 33 ay dios 32 de vida y tiene 33 en el momento en el que acerca la mano a la frente del guerrero durante un segundo vemos hacia atrás y sale una energía como llamas desde abajo hacia arriba que golpea sale toda la carpa volando a la mierda y en el momento en el que sale volando vemos como acá también le van a pegar al curandero ay 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 gente estamos en un tema esto también va a dar le van a hacer chota al curandero que quiere que te diga le van a hacer pija al curandero el curandero la comió durísimo gente el curandero actualmente está en salvaciones de muerte el curandero actualmente está vamos a ponerle este simbolito está al borde de la muerte también vemos una llamarada de fuego que sale desde atrás ese curandero mucho no va a durar si quieren tener una oportunidad de curarse lo necesitamos vuelvo a preguntarles que vamos a hacer en el siguiente turno este tipo seguramente la queda y este tipo también pero que hacemos con este que está bastante low somos tres el escorpión este no es de combate el escorpión es un escorpión de viaje el que si es de combate es este papu de acá el cual de hecho me acabas de hacer acordar que va a ir corriendo directamente a intentar salvar a su dueño que es el guerrero vamos a quitar a este tonto de acá va a ir corriendo a intentar salvar a su dueño es verdad es verdad es verdad ese si pero bueno nosotros tres que hacemos vuelvo a preguntarles antes que nada una última vez mirada nos separamos o seguimos juntos esto se los voy a preguntar todo el tiempo porque depende de ustedes si quieren separarse o seguir juntos ahora mismo tenemos que podemos hacer algo nosotros algo el surcador y algo nuestra compañera este tipo tiene solo siete puntos de vida si nos la jugamos a ir solo nosotros contra este tipo lo podemos bajar pero también puede que no nos lo bajemos y puede que nos bajen a nosotros ustedes decían gente pero también podemos ir a salvar a estos dos esto está más dividido ahora si el guerrero muere es un problema si el guerrero muere es un problema esto está un poco más dividido 50-50 ay 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 50-50 voten 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 los que no hayan votado voten los que no hayan votado voten porque se nos quedó a 50-50 podemos curarnos si el curandero muere no Nahuel porque además creo que el monje tiene una cosa para curarse pero ¿cuál era el que te permitía curarse? o todavía no lo tenemos indiferentemente si lo tenemos ya gastamos todos nuestros puntos de aquí ya gastamos todos los puntos de aquí gente creo que creo que no lo tienes porque no tienes su clase es que todavía no conseguimos su clase si hacen las cosas bien en este capítulo conseguimos su clase muy bien 16 votos para que uy no uy no leí cuál era era que nos mantienen juntos 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 ok si nos mantenemos juntos aseguramos la kill de este pero vamos a ver si sobran turnos para ir a ayudar al otro entonces arrancamos nosotros primeros que tiramos un poco de arena hacia arriba y cuando el tipo se intenta quitar de encima la arena aparecemos detrás suyo nos ponemos acá y vamos a pegarle dos piñas y espero que lo bajemos confío 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 bien 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 esto da cuánto tiene clase de armadura 13 que no da si sacamos un 4 lo bajamos en un solo ataque y todavía podríamos hacer cosas con nuestro turno a ver no un 1 no bueno F F pero tengo una idea ustedes confían en mi el surcador está a mi mido todavía así que vamos a meterle el segundo ataque yendo un 8 gente un 8 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 no 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 me la contes vamos a tener que usar todos los turnos en bajar a este tonto bueno eso si lo bajamos eso si lo bajamos porque nuestra compañera no tiene dos ataques así que esta tiene que sacar un 8 y si no saca un 8 estamos en un problema uff menos mal menos mal menos mal menos mal menos mal ok nuestra compañera agarra con el arco cuando nos pusimos detrás de él resbalándonos por la arena le metimos un puñetazo directamente en el estómago haciendo que se tire para el costado y se agarre y cuando le intentamos meter otro golpe el tipo lo esquivó como convirtiéndose en sombras volvió a aparecer un par de metros atrás pero cuando volvió a aparecer le dio la espalda a nuestra compañera y un flechazo le atraviesa el pecho haciendo que este tipo la quede ahora gastamos todo en esto gente nos debemos a estos tipos de acá simplemente los dejamos a su suerte así que depende de ellos el guardián voy a tirar un de 20 vamos a hacerlo simple y vamos a hacerlo bien entendible si el guardián saca un 5 o menos muere si el guardián saca de 6 a 12 queda en salvaciones de muerte si saca de 13 para arriba aguanta de 5 para abajo muere de 11 de 12 para abajo la queda o sea no quedan salvaciones de muerte de 13 para arriba sobrevive no me la contes quedan salvaciones de muerte el cultista este lo mira que está medio muerto y no se molesta en tirarle un conjuro así que le pega una patada sin más tirándolo un poco para atrás el escorpión se acerca y en efecto vamos a tirar ya que tiró un 6 tiene la posibilidad de que este tipo se enfrenta al escorpión voy a tirar un de 20 si el escorpión saca un 11 o más le pega al escorpión si saca de 10 para abajo le pega al cultista bien escorpión carajo bien escorpión el escorpión asegurándose de no pisar a su dueño se tira hacia adelante con muchísimo enojo y lo agarra primero con un pinzazo vamos escorpión carajo vamos escorpión carajo acércate un poquito ahí ahí ahora vamos escorpión dale pégale por favor tenés que sacar un 9 si escorpión si así si así si así si 10 puntos de vida primero segundo ataque el escorpión confío plenamente si le pega esto se lo puede matar el escorpión que lo sepan no me la contés el escorpión entra decidido a romper a este tipo a romper a este cultista que atacó su dueño que lo dejó moribundo no se murió el guardián por cierto no se murió se quedó moribundo actualmente está en peligro de muerte no muerto el escorpión lo agarra con las pinzas a este tipo haciéndole bastante daño y mientras lo tiene retenido con las pinzas el ahijón lo tira para atrás intenta clavárselo directamente en el pecho pero cuando está por clavarlo el tipo desaparece nuevamente en sombras apareciendo en la parte de afuera justo detrás del escorpión mirando y diciendo sucio insecto y apuntando con un poco de energía y el curandero no tiene mucha chance gente si saca tiene que sacar el curandero tiene que sacar un 16 para arriba para seguir vivo un 16 para arriba se muere yo lo siento gente yo lo siento pero en ese momento el eldrich el cultista este viendo que su compañero se confió y casi se lo bajan apunta directamente a la frente del cultista baja un poco la mano y la apoya en su pecho y dice lo siento pero estás en el medio del camino de la trenedad esto es lo que ocurre y tira un rayo directamente de su brazo que perfora el pecho del curandero el cual escupe sangre y muere de inmediato gente que chota hacemos ya saben la situación ahora mismo este bichito vamos a tirarlo un poquito más para acá simplemente para que sea más entendible el bichito se está anteponiendo entre su amo y el enemigo pero no sabe que tiene otro enemigo detrás que podría darle el golpe final al guerrero nosotros tenemos nuestro turno el de la muchacha y si tenemos suerte y se despierta a ver ¿se despertará el surcador? un 16 no se despierta el surcador nuestro turno y el de nuestra compañera ¿qué hacemos? ¿qué hacemos gente? atacamos a este atacamos a este nos vamos les doy las opciones les vendo un poquito las opciones una piña vos decís que 12 de vida no lo bajamos de una sola piña podemos jugárnosla escuchen esta muchacha si se lo puede bajar de un solo golpe al cultista si le da porque hace un de 10 de daño más 5 hace un montón de daño la muchacha ahora nosotros teníamos que pegarle dos golpes mínimos y sacar bastante buen daño para bajarlo pero también queda este hombre el cual solo ella puede alcanzarle y si no sería confiar en que este se va a bajar a este y entre nosotros y esta intentar pegarle al de arriba creo que ahora toca separarnos vamos a ver voy a primero preguntar turno de compañera turno de nuestra compañera que quieren que haga nuestra compañera atacar al que está low que es medio asegurar la kill o atacar al full que está atrás el tema de asegurar la kill es que ese tipo también está enfrente del escorpión así que en una de esas se muere por el escorpión entonces turno de la compañera ustedes lo decían estamos jugando una campaña con el chat está complicado la verdad no les voy a mentir actualmente está bastante difícil mira nuestra vida o lo tenemos cuatro de vida que hacemos peleando gente que verga hacemos peleando me quieren explicar no tiene sentido que estemos peleando actualmente ahí te digo dejame que termine esto actualmente estamos peleando contra cultistas y tenemos que salvar gente bueno estamos intentando salvar gente vamos nomás han votado prácticamente unánime atacar al de atrás ok entonces los enemigos son este y este actualmente el que está en peligro es este que está al borde de la muerte atragantándose con su propia sangre adentro del casco nuestra compañera apunta primero a este pero después rechistea un poco con los labios y apunta al que está adentro saca una flecha larguísima y por favor te pido muchacha no te pedí nada no te pido nunca nada pero metele tremendo ataque tiene que sacar un 8 nada más tiene que sacar un 8 nada más un 9 si es un 9 es un puto 9 bien 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 le tira un de 10 más 5 muy buen daño muy buen daño ok ok 13 de vida lo hace verga lo hace verga apunta con el arco dispara directamente la flecha sale cual misil atraviesa toda la arena sacando arena para todos lados y se le clava en el pecho a este que sale un paso hacia atrás mira hacia arriba y la apunta a ella este tipo va a intentar dispararle a nuestra compañera desde la distancia ya no va a usar su turno para atacar al pibe lo cual ya es una win así que vamos a ver si le da no le va a hacer tantísimo daño por suerte igual le va a dar igual le va a dar pero no va a hacer tanto daño no va a hacer tanto daño es un eldritch blast hostia 10 de daño le va a hacer una banda de daño le va a hacer pija esta tipa tiene 18 de vida menos 10 uff vamos a ponerle sus puntos de vida por favor uff uff sacó daño máximo que queres que haga Getsuga sacó daño máximo boludo apunta con la mano y esta energía oscura vuelve a acumularse y esta vez la dispara en un rayo que le pega en el pecho a nuestra compañera sacándola hacia atrás en ese momento vemos que está en peligro y acá es cuando tenemos que decidir que hacemos acá ya se abre una segunda opción de hecho una tercera tercera opción que les voy a proponer que hacemos tercera opción es primera atacar al que está cerca para asegurarnos de salvar al guerrero segunda opción atacar al de lejos para evitar que le sigan disparando a nuestra compañera tercera opción despertar al surcador y escapar es una opción es una opción nosotros vinimos a curar a nuestra muchacha y ya la curamos es una opción escapar a nuestra tirada un más uno a ver si la hacemos xd opa gracias telcris gracias 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 muy bien entonces lo que sea que elijan van a tener un más uno ustedes decían podemos despertar al surcador e irnos a la mierda pero adentrarnos en la oscuridad del desierto podemos atacar a este y enfrentarnos también a que el escorpión nos pueda atacar o podemos intentar llegar a este que está en la reloma del orto pero que es el que está haciendo que peligre la vida de nuestra compañera quieren atacar al de lejos están enfermos están lejísimos muchachos ustedes no están viendo que estoy con el mapa súper pequeño y estamos nosotros de un lado y el del otro banco banco totalmente lo que están viendo banco totalmente banco muchísimo para que están los arcos bueno somos un monje no sé qué armas tenemos tenemos dardos es que los dardos hacen un punto de vida yo creo que llegamos vamos a atacar al de lejos vamos a atacar al de lejos 15 votos para atacar al de lejos te concentras cerras los ojos te enfocas en el desierto sabes que está tu compañera en peligro sabes que estos enemigos son muy peligrosos y sabes que tu cuerpo en cualquier momento te deja de funcionar pero también sabes que puedes hacerlo te concentras y analizas cuáles son las posibilidades el de cerca quizás sea devorado por el escorpión así que no vale la pena atacarlo el de lejos acaba de destruir a tu compañera así que es un objetivo al que hacer focus y en ese momento es cuando abrís los ojos rápidamente y ahí concentrado necesito dos de tres éxitos para esto gente tenemos que cruzar un total de ochenta pies y meterle dos patadas a este tipo necesito dos éxitos en la tirada a croaces dos éxitos para completar esta hazaña a croacias es un de veinte más cinco la dificultad sería dieciséis pero como tenemos más cinco es once dos veces tenemos que sacar once bajo la primera adelante se puede ay ay no me jodas no me jodas un puto ocho uff es verdad el más uno ok es un diez es un diez es un diez lo que hay que sacar ok tenemos que sacar dos éxitos uno atrás de otro uno atrás de otro hay que sacar ahora dos veces diez confío va de una de una sin dudarlo sin previa sin dudarlo sí 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 una nada más un solo éxito más te pido si no lo hace si no lo hace no la ponemos más gente a la una vamos por el diez a las dos a las tres es un veinte es un puto crítico es un veinte 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 let's fucking go ok es un putísimo veinte me sirve abrimos los ojos enfocados conociendo el escenario y empezamos a correr damos un paso encima del cadáver de este tipo para saltar justo encima de las pinzas de este de este escorpión el cual levanta sus pinzas para impulsarnos damos un salto de varios metros en el aire perdiéndonos como contrarrestando con la luna haciendo varias piruetas apuntando directamente a ese tipo que vuelve a apuntar a nuestra compañera y cuando estamos cayendo con todo el poder de la gravedad y nuestro golpe directamente en su cabeza una frase épica quiero del chat una frase épica del chat hasta que el chat no me tire una frase épica de caer de cabeza hacia el enemigo yo no termino de ir hacia él vamos cayendo en super cámara lenta con la pierna con el talón directamente apuntando a su frente vamos oh my vamos shindero y caemos en la frente me parece suficientemente épica caemos en la frente este tipo con el primer golpe que lo vamos a hacer con ventaja por ese 20 con ese 20 vamos a tirarlo con ventaja dale 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 un 16 le da de lleno ok 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 ostia 6 de vida 6 de vida cuando caemos le pegamos en la frente al tipo cayendo justo en frente suyo él levanta la cabeza poco a poco mirándonos impresionado y en ese momento tiramos el puño hacia atrás lo miramos a los ojos y le decimos ya lo dije una vez la trinidad jamás nos vencerá y puñetazo en el estómago dale dale es 3 de vida hay que bajarle puñetazo en el estómago sin ventaja confió plenamente en nuestro puñetazo no hace falta ventaja no necesitamos ventaja para esto no importa le pegamos es un 17 un 17 un 17 le metemos un puñetazo en el estómago que le hace escupir salir disparado hacia el otro lado de la tienda y chocar contra la pared y podemos finalizar a este tipo let's go let's go y en ese momento vamos a ver si el escorpión se come a este tipo un de 20 si sale de 11 para arriba se lo come el escorpión si sale de 10 para abajo se lo come el coso ok en el momento en el que se ve como le pegamos a este tipo te diste cuenta de una cosa y es que todos eran absurdamente iguales como gemelos o mejor dicho como clones en ese momento cuando el escorpión se va para adelante intenta tirar un garrazo este de acá vuelve a deshacerse en una nube de humo y se teletransporta varios metros hacia atrás desaparece este desaparece este otro y las sombras se van acercando por la arena hasta llegar al que está acá en medio vamos hacia adelante nos aseguramos de que este guerrero pueda mantenerse en pie y le tiramos un poco el cuerpo para el costado para que pueda respirar él se empieza a levantar de a poco y en ese momento vemos a este tipo en medio de las sombras de la torre que los mira a todos muy bien mira para arriba al cielo y se ve un trueno porque justo encima del refugio comienza la tormenta este domo de energía evita que tanto el viento como la arena que se acumula alrededor pase estamos justo debajo de las rompetormentas una tormenta de arena brutal y eléctrica además de mágica que solo es posible evitar por estos refugios y en el momento en el que mira para arriba el tipo dice lo siguiente maestro las resistencias han acabado con toda su fuerza le dejo el resto a usted y desaparece la tormenta se escucha desde afuera los rayos la arena el viento vamos a hacerle una prueba de medicina a este tipo a ver si podemos levantarlo a ver que tal medicina 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 bien es un 13 es suficiente lo podemos despertar a uno de vida nice 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 bien está muy low pero está despierto lo levantamos al guerrero el cual se levanta te mira de frente que acaba lo que y cuando dice eso mira el cuerpo del curandero muerto y abierto del pecho y sin dudarlo sale corriendo hacia él que quieren hacer ir a ver el curandero o volver a juntarse con su compañera la cual ahora mismo estaría despertando este tipo pero dándose cuenta de que si bien tenemos un vehículo si la rompetormenta está fuera no hay lugar al que escapar gente no hay lugar al que huir les voy a tirar la pull con quien vamos y básicamente esto determina la siguiente escena de roleo en la cual van a poder hablar con compañera o con guardián cualquiera de los dos puede ser objetivo de roleo ok quieren ir a ver al guardián está medio peleado está un poquito peleado el que nos trajo podría ser de la trinidad todos pueden ser de la trinidad en mis partidas don juan absolutamente todos bien veo que hay mayoría para el guardián y si es así pues vamos con él no les voy a mentir tomaron la decisión correcta pero no la que les hubiese gustado te metes en la carpa avanzas lo ves al guardián devastado por el fallecimiento de su amo pero también ves algo y es que está agarrándole la cara porque el curandero todavía respira un poco tiene un último aliento estaba diciéndole unas palabras estaba consolándolo sentís como ellos compartieron muchísimo y el dolor del guardián es brutal actualmente el curandero solo lo estaba intentando tranquilizar diciéndole tranquilo ya no tendrás deuda que pagar lleva tu espada y defiende a lo que siempre quisiste defiende el mundo y conviértete en el caballero que deseabas y en un momento cruza miradas con vos te mira fijo tú tengo algo que decirte acércate antes antes de que esta sea mi última palabra se acercan nos acercamos si o no tuqui ustedes lo decían ok unánime unánime perfecto nos acercamos a él le ponemos el oído porque solo puede hablar susurrando escucha una cosa he podido curar el veneno que viajaba por dentro del cuerpo de tu amiga pero cuando estuve en su sistema cuando me adentré en su alma vi algo más vi algo peor tu compañera no solo traes consigo aquella picadora tu compañera es atormentada por algo incurable por algo irremediable tu compañera posee un remanente y en ese momento se escucha un trueno de golpe en la tormenta y algo que impacta muy cerca de ustedes el curandero el curandero deja caber su cara miras hacia atrás a tu amiga que te está mirando desde lo lejos y ves una silueta justo detrás de ella ves a un hombre justo detrás de ella ella te sonríe y en el momento en el que te sonríe una mano tapa su boca la agarra y desaparece salís corriendo disparado para intentar buscarla no ves hacia ningún lado donde pudo estar no la encontrás hasta que aparece justo encima de la torre colgando del cuello de la mano de este hombre y vamos a hacer una pequeñísima pausa vamos a hacer una pequeñititititititititísima pausa pero pequeñitititititititísima pausa una chiquita 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 porque hay una canción para este momento que no estoy encontrando y me está rompiendo las pelotas que no la encuentro porque es un tema a ver ahí va a sonar o no va a sonar va a sonar ahora sí Este tema No hace falta pausa No es necesario El hombre encima de la torre Sostiene del cuello a tu compañera Mientras los observa y dice Venía en búsqueda De algo de lo que alimentarme Creí que podía encontrar Algo interesante en este sitio Y me encontré algo que me gusta mucho Y ves como le respiras cerca a tu compañera Y de pronto un relámpago ilumina todo el lugar alrededor Pueden hablar en nombre de su protagonista No hacemos pausa gente No hacemos pausa Fue bait Fue bait Fue bait Que le quieren decir Acá podemos hacer Acá podemos hacer Básicamente Lo que quieran Ustedes deciden ¿Quién soy? ¿Quién soy? Antes de lo que lo sepas Estarás sumido en la oscuridad Y ves como este hombre Con una túnica amplia Que vuela Porque al estar cerca de la esfera de energía Notas como sale viento disparado para todos lados Tiene una cualidad específica Sus ojos son absurdamente negros No hay ninguna luz que brote de esos ojos Es pura oscuridad Si la suelto Te gustaría que la suelte Lo haré Pero te diré una cosa El agarre de mi mano Es lo único que la protege Al igual que este refugio Es lo único que nos divide De la rompetormentas Es lo único que nos divide De la destrucción A ti A mí Y a ella ¿Quieres que la suelte? Lo haré Pero verás Verás lo que significa Que te suelte Lo único que te recubre Entenderás el poder De la rompetormentas Despídete Y la levanta en el aire De tu amiga Y despídete De este refugio La agarra con fuerza La tira un poco para adelante Y despúes se gira Hacia el Mithalar Se gira hacia la esfera De energía Y con la muchacha Agarrada del cuello Le atira Hacia el Mithalar Pegándola Hacia el Quedándose en el borde Y empezando a electrificarse Escuchás el grito de ella Que se empieza a ensordecer Entre los rayos Que salen disparados Para todos lados De esta esfera de energía Ella empieza a recibir Todo el poder De esta esfera Que es poder puro Y él se gira Y él se gira y te mira Ahora Verás Lo que significa Soltarse Del refugio En el cual Estabas tapado Él pega un salto Hacia abajo Ella queda en el medio Electrificándose Para todos lados Hasta luego Y que tengan Una hermosa Rompetormentas Y debido al choque Ves como primero Se apaga esta Después esta Un rayo de energía Rompe esta Que son como Una especie de Potes en el cual Hay una Hay una hoguera Y por último Tu compañera Le estira la mano Hacia vos Intentando agarrarte Y se termina De romper El último El cual Desestabiliza Todo el Mithalar Toda la esfera Se remueve Se desequilibra Y se vuelve Caótica Hasta que en un momento Explota Las distintas Y las pocas Antorchas Antorchas que teníamos En el momento En el que la Rompetormentas Entra Se disuelven Miras al Surcador Que te estira la mano Hacia vos Y una nube De arena Lo tapa Miras al Escorpión Que ahora mismo Pega un salto Hacia el Guardián Agarrándolo Y en el momento En el que lo agarra También Dejas de verlo Y por último Miras A tu compañera Envuelta en luz Envuelta en magia Envuelta en dolor Que estira la mano Hacia vos Grita Y todo Se vuelve Negro En el momento En el que la Rompetormentas Te alcanza No besas A ningún lado El cuerpo El cuerpo Se te mueve Solo por el viento Que te mueve Para un lado Para el otro No sabes Si estás en el aire O estás en el suelo Porque te vas Golpeando Contra la arena Te vas Golpeando Contra rocas Jurarías Que tocaste Una mano Pero la soltaste Inmediato Y algo Te dejó llevar Hacia arriba Empezas a moverte Para un lado Para el otro Y a elevarte En el aire No hay nadie Con vos Y vos No estás con nadie Y de pronto De entre las nubes Miras al cielo Y lo ves Unos ojos Unos ojos Te observan Unos ojos Que se generan Entre las nubes Y los rayos Cada vez que las nubes Se iluminan Con los relámpagos Ellos aparecen Y se acercan Cada vez más Tú ¿Cómo llegaste Aquí? Una voz profunda Que retumba En todos los lugares ¿Qué haces? ¿Y por qué? ¿Quién soy? Llegaste a mi casa Y preguntas ¿Quién soy? Una sola persona Salió de aquí Una sola persona Supo responder Las preguntas ¿Podrás? Dime ¿Puede un rayo Que atraviesa Las nubes Que rompe Los vientos Llegar En el momento Indicado En el momento Muy bien Responde adecuadamente Dos veces más Y saldrás con vida Puede Un puño Romper Romper el viento Romper el viento кил%, Dolores P nee Delo C Gracias por ver el video. Última pregunta, Última pregunta, ¿Puede un hombre? Y sólo un hombre. Enfrentarse a una tormenta. ¿Puede un hombre? 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 ¿Qué te empujó a mi hogar? ¿Tu amiga? ¿Y qué requerías para salvarla? ¿Poder? ¿Fuerza? ¿Oro? ¿Qué es lo que quieres? ¿Voluntad? ¿Voluntad? ¿Entonces? ¿Eso te será entregado? ¿Una voluntad. y volvés a abrir los ojos en medio del desierto en medio de la nada solo sin nadie hasta que de pronto una electricidad comienza a remolinarse alrededor tuyo enfrente tuyo un conjunto de rayos se empiezan a juntar iluminando todo alrededor generando un poco de calor y escuchás una última frase es aquí tu voluntad y enfrente tuyo después de varios rayos aparece lo siguiente un cuervo que te mira fijo un cuervo como medio hecho de energía un cuervo con rayos y un cuervo al cual yo no voy a interpretar un cuervo al cual ustedes van a interpretar con una recompensa de Zaffa Points que tienen actualmente activada que si me disculpan seré el primero ¿quién eres? eso pregunto yo muchachos tenemos un cuervito compañero que pueden utilizar con mil Zaffa Points ahora mismo ahora mismo y por el resto de la campaña te veo jodido mijo eres chocolatada lindos les quiero contar una cosa mientras van acomodándose con nuestro nuevo compañero les quiero contar la subclase soy tu esperanza en efecto es tu esperanza ¿saben cuál es nuestra subclase? ni más ni menos que la que ustedes votaron ni más ni menos que la que ustedes eligieron porque nuestro protagonista en esta campaña obtendrá la subclase que aún no sale pero que será oficial conocida como el ente rompetormentas lindos concluimos el capítulo del día de hoy para quien no sepa hace poco hicimos unas votaciones para ver qué subclases querían y la más votada en la feria fue el ente rompetormentas así que vamos a tener un spoiler de esa subclase en esta campaña concluimos por hoy el capítulo de rompetormentas que por cierto el spoiler estaba bastante clarito hemos conseguido nuestra voluntad o nuestro ente rompetormentas de qué trata esta subclase tenés un familiar que te ayuda en combate y fuera de él así concluye este segundo capítulo qué nos espera futuro habrá muerto nuestra compañera cómo podemos encontrarla y quién era el hombre de los ojos negros de los ojos ¡Gracias!